¡Hola! ¿Cómo estás? Soy tu amigo Felipe Estabarría desde Santiago de Chile y en este video te vengo a hablar sobre las 9 diferencias entre el padre rico y el padre pobre de Robert Kiyosaki. Si no tienes idea que es padre rico, padre pobre y no te suena Robert Kiyosaki te cuento que es el autor de este libro que es un bestseller a nivel mundial y está cambiando un montón de vidas. ¿Por qué es tan importante este libro y por qué te lo recomiendo tanto? Porque todos queremos más dinero en la vida y este libro te enseña cómo hacerlo. Este libro te enseña cómo piensan los ricos y cómo los ricos educan a sus hijos. Si quieres saber de qué se trata este video o qué conceptos interesantes plantea para tu vocación financiera, ve mi canal de YouTube y ve mis demás videos. En los videos anteriores yo te explico todo esto. ¿Ok? ¿Los viste? Ok, ahora todos hablan el mismo lenguaje así que partamos. Mira, Robert Kiyosaki en resumidas cuentas tenía dos padres. Tal vez te preguntas ¿cómo puede tener dos padres? Uno era su padre biológico y el otro padre era un tutor, un mentor? Y ese era el padre de su mejor amigo Mike. Robert durante su infancia aprendió muchas cosas de ambos hombres. Aprendió de las dos personas. Estas personas tenían una manera muy diferente de ver el mundo. Ambos pensaban cosas diferentes, totalmente distintas respecto al dinero y a la educación. Y Robert aprendió sobre los dos. Mira, voy a partir primero con las semejanzas entre el padre rico y el padre pobre. Ambos daban consejos a Robert. O sea, Robert escuchaba a los dos. Y esas cosas, esas creencias de los dos hombres, esa educación que aprendió de los dos, se fueron metiendo en su cabeza de él siendo niño. Y fueron marcando su forma de hacer las cosas durante la vida. Así que si tú tienes un niño pequeño, un hijo, un hermano pequeño o sobrino, te recomiendo que este vídeo se lo mandes de inmediato. De inmediato. Le va a servir muchísimo porque esta etapa es crucial para él. Otra cosa que tenían en común ambos hombres es que los dos encontraban o consideraban fundamental el tema de la educación. Solo que de maneras distintas. Mira, voy a partir con las diferencias. La primera diferencia es que el padre original de Robert era un tipo educado. Esta es la diferencia número uno. Era una persona educada. Era un universitario, un profesional. Tenía estudios de postgrado incluso. Y era una persona respetada. Te llama la atención y él era el padre pobre. ¿Te das cuenta? En cambio, el padre rico, él ni siquiera había terminado los estudios. No había terminado la educación secundaria. O sea, ni siquiera fue a la universidad. ¿Te das cuenta? Tal vez ahora es cuando tú estás pensando. Oye, ¿sabes qué, Felipe? Te equivocaste. El padre rico tiene que ser el educado. No. Esto llama la atención. El padre educado y con las acreditaciones académicas era el pobre, no el rico. La diferencia número dos es que el padre pobre tuvo problemas económicos durante toda su vida. Mientras, el padre rico fue uno de los hombres más ricos. Se hizo millonario y uno de los hombres más ricos del estado de Hawái, que es de donde es Oriundo Robert Kiyosaki. ¿Ya te empieza a parecer algo un poco extraño? ¿Algo que no calza? ¿Cómo es posible que una persona con estudios universitarios de postgrado sea el padre pobre y tenga problemas financieros y el padre rico sea el que no terminó ni siquiera la secundaria? No sé si alguna vez has conocido a una persona millonaria o has estudiado la vida de gente millonaria. Te asombrarías de darte cuenta que tienen un factor común. Por lo general no terminan. Los que hacen grandes cosas, grandes empresas no han terminado sus estudios. En el siglo pasado, los hombres ricos a veces no habían terminado la escuela. Y en el siglo presente, muchos no terminaron sus carreras universitarias. ¿Te das cuenta? ¿A qué voy con esta primera reflexión? A que la educación académica tradicional como tal no es la que te va a hacer rico. Y no necesariamente es la que más te conviene. ¿Ok? Esto se va a quedar perfectamente claro si ves el video anterior que grabé sobre el cuadrante El Flujo del Dinero también, porque ahí te explico de qué se trata la carrera de la rata. Ve a ver ese video. Mira, otra diferencia que tenía es que el padre pobre, como la mayoría de nosotros, cuando ve algo que quiere y no lo puede comprar, dice, oh, no puedo comprarlo. ¿Te das cuenta? Lo descarta de inmediato y en ese momento su mente deja de trabajar. ¿Te das cuenta? Porque él ya declaró, no puedo comprarlo. Y listo, no le da más vueltas, no puede comprarlo. En cambio, el padre rico se preguntaba, ¿cómo podría comprarlo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo comprarlo? O sea, si tú le dices al padre pobre, ¿te gusta esa casa? ¿Es bonita? Sí, sale 100 millones, no los tengo, no puedo comprarlo. Y listo, el tema se terminó. Su mente se cerró. Pero el padre rico decía, en cambio, ¿cómo puedo comprarlo? ¿Cómo puedo obtener yo los 100 millones o el crédito o el préstamo necesario para comprar esto que yo quiero? ¿Te das cuenta? Y en ese momento su mente se activa y se pone a trabajar, a generar un montón de ideas, hasta que da con la manera de adquirir eso que quiere. Cuarta diferencia. El padre pobre, o de clase media, por decirlo así, consideraba su casa como su principal inversión y su mayor activo. En cambio, el padre rico la consideraba un pasivo. ¿Te das cuenta? Si no entiendes qué es activo y pasivo, nuevamente, ve a ver el video anterior que grabé, ya, sobre padre rico, padre pobre, la introducción. Pero te voy a resumir. Activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es algo que quita dinero de tu bolsillo. ¿Te has dado cuenta que en la clase media siempre nos están vendiendo una idea del sueño de la casa propia? ¿Te das cuenta? O otras frases también que dicen, en las etapas de la vida, uno cuando ya tiene estudio y empieza a trabajar, cambia su novia, o sea, no cambia, evoluciona su relación de novia con querer casarse. Ese es el siguiente paso, el siguiente nivel. ¿Y qué nos dicen? El hombre casado casa quiere, ¿o no? Te están hablando de que la casa es una meta y una aspiración, el sueño de la casa propia. Y los medios te llenan de publicidad que te dicen que la única forma de adquirirla es endeudarte. Para eso, para que te puedas endeudar, para que el banco confíe en ti, necesitas tener capacidad de crédito. Si tú no tienes, y para eso necesitas un buen empleo, si tú no tienes un buen empleo, el banco no te va a prestar. ¿Por qué te lo digo? Porque yo hace tiempo quise comprar una propiedad y fui al banco, y cuando les dije que yo era un autoempleado, que tenía mi propio negocio, se mataron de la risa y me dijeron que eso no les servía. Ellos necesitaban ver boletas fijas de honorario o ingresos fijos, que yo demostrara mi renta. Y esa renta tenía que ser fija, constante y mensual. Entonces, la persona, si quiere la casa, la única forma que tiene es endeudarse. Y cuando la compran, desarrollan o cumplen su mayor sueño, su mayor aspiración, y en el fondo terminan trabajando para el banco. Y creen que esa es su mayor posesión y su mayor inversión, o sea, que es lo mejor que pueden tener. Pero el padre rico, en el fondo lo que te dice, es que tu casa es un pasivo. Si tú compras una propiedad para arrendarla, sería un activo, porque te produciría una renta mensual. Sería dinero que produce más dinero que llega a tu bolsillo todos los meses. Pero si tú compras esa propiedad, para ti, para vivir tú en ella, sería un activo, o sea, perdón, un pasivo. ¿Por qué? Porque tendrías que estar pagando contribuciones, gastos comunes, la luz, las mantenciones, etc. Es un pasivo, ¿te das cuenta? Así que si crees que comprar la casa propia para vivir en ella es una inversión, piénsalo dos veces. Otra diferencia que ellos tenían, era que el papá pobre pagaba sus cuentas lo antes posible. Cuando contraía deudas, pagaba las deudas lo antes posible. En cambio el padre rico, las dilataba y las retrasaba y las pagaba lo más tarde posible. Esto tal vez no tiene lógica para ti, pero lo va a tener en un siguiente video en que te voy a hablar sobre la deuda buena y la deuda mala. Si tú tienes deuda buena, puedes dilatarla, puedes retrasarla, no es malo. Por algo si es más deuda buena. Si no tienes idea de qué se trata esto, te lo voy a explicar después. ¿Ok? Mira, otra cosa también es lo que aconsejaban a Robert. El padre biológico, el padre pobre, aconsejaba a Robert Kiyosaki. Ve a la escuela, estudia, aprende, ten un título universitario y obtén un buen empleo. Edúcate, pero trabaja para otro. Trabaja para otro, en el empleo que más te puedan pagar. ¿Te suena familiar esto? Podría, sin ser adivino, apostar que a ti te dijeron eso cuando eras niño. A mí me lo dijeron y a todas las personas que conozco nos dijeron lo mismo. ¿Te das cuenta? En cambio, ¿qué decía el padre rico a Robert Kiyosaki? Le recomendaba, aprende sobre el dinero y aprende sobre negocios. Eso es lo que el padre rico te aconsejaba. Mira, si tú te das cuenta, los dos le daban un valor a la educación. Pero lo que hacían con esa educación era la gran diferencia. El padre rico lo que decía es que la forma de hacerse rico es entendiendo cómo funciona el dinero. Parece lógico, ¿verdad? Pero la verdad es que todos seguimos, en el medio que vivimos, escuchando consejos de estudios, ve a la escuela, ve a la universidad, ve al instituto, o saca un magíster, saca un doctorado, saca diplomados. El único estudio que se incentiva en la sociedad es el que te hace un empleado mejor pagado. Y luego te das cuenta que eso no te garantiza nada. Porque, ¿qué pasa? Antiguamente ser profesional universitario te garantizaba un buen sueldo, pero ahora no. Antes era difícil ir a la universidad. Muy pocas personas tenían un título para ejercer. Pero resulta que ahora, gracias al crédito y otras facilidades, mucha gente va a la universidad, no solamente a los ricos. Y hay muchos profesionales que no ejercen sus carreras o que trabajan en cosas que no estudiaron. Y esto no tiene nada de malo. Yo mismo lo he hecho. Pero cuando eso está alineado con mi propósito está bien. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, profesionales con buenos títulos, abogados, por ejemplo, en funciones más bajas? Porque no puede encontrar un trabajo, un empleo en lo que él estudió. Y termina conformándose con lo que el mercado le ofrece. ¿Cuánta gente tú conoces que es profesional y trabaja en otras cosas ganando mucho menos de lo que él se esperaba ganar? ¿Le sirvió de algo toda la educación académica que estudió? No. Yo te recomiendo, al igual que el padre rico, que tú estudies. Estudies siempre. Pero estudies para perfeccionar las habilidades que te van a hacer rico. ¿Qué es eso que te gusta? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, estudia sobre esas materias, pero esas habilidades o esa educación es simplemente técnica. Tú necesitas, todos necesitamos saber algo común sobre dinero. La gente le habla sobre aprender de dinero y piensa que eso es solo para el rico. Y mientras siga pensando eso, va a seguir siendo pobre o de clase media. Porque piensa que los temas de dinero no le incumben. Pero sea mucho lo que tú uses, o sea poco el dinero que tú tengas, sea mucho o sea poco, tú usas dinero todos los días. Para comprar pan tú usas dinero. Para comprar té tú usas dinero. Para pagar tus cuentas tú usas dinero. Entonces, que no sea una excusa, que tú hoy no seas millonario para que no te intereses por estos temas. En el momento en que tú empieces a estudiar sobre dinero, vas a nivelar el campo de juego. Lo vas a nivelar. ¿Ya? Y vas a aumentar tus posibilidades. Así que aprende sobre dinero. Porque todos usamos dinero y tenemos problemas de dinero. Pero, ¿cómo vamos a salir de problemas financieros sin tener educación financiera? Así que, por favor, estudia sobre estos temas. Es mi mejor consejo. Mira, otra cosa. El padre pobre prohibía en su casa, sobre todo a la hora de la cena, hablar sobre dinero. Y el padre rico alentaba las conversaciones sobre dinero. De hecho, a mí también siempre decían que hablar de plata, sobre todo en la mesa o en la casa, era de mal gusto. ¿Te dijeron eso también? Es una creencia, ¿verdad? La verdad, sí. Igual hay que ser ubicado al tema de hablar de dinero. Depende con quién tú estés. Hay un dicto también que dice que no hay que contar plata sobre los pobres. Y la verdad, hay gente que se pone muy a la defensiva. Incluso uno puede que no sea millonario. Y si tú te pones a hablar de dinero y de negocio, hay personas que tienen su mente tan cerrada que se sienten mal. Entonces, igual te digo, consejo, sé ubicado donde hablas de dinero. Pero en tu familia, en tu casa, con la gente que te conoce, con la gente con quien tú tienes confianza, te alienta a hablar sobre dinero y sobre negocios. Tal vez no seas un experto, pero tu mente va a empezar a funcionar. No bloquees la idea. ¿Ok? Haz que funcione para ti. Permiso. Ah, da sed hablar tanto. Otra cosa que le aconsejaba el padre pobre a Robert Kiyosaki era no arriesgarse. No tomar ningún tipo de riesgos e ir a lo seguro. En cambio, el padre rico lo que recomendaba era tomar riesgos calculados previamente para obtener rentabilidades. Esto yo te lo explico mejor en otro video que habla sobre la importancia de la inversión. Búscalo entre mis otros videos. En el fondo, el padre rico lo que hacía era instar a Robert a aprender a cómo manejar el riesgo. ¿Te das cuenta? No se trata de decirle a la persona, arriesgate, corre riesgos, si los corre a tontas y a locas. No se trata de correr a tontas y a locas, se trata de informarte, documentarte y aprender. Hay tiempo para todo. Lo que tú estás haciendo en este momento al ver este video es invertir tiempo en tu educación financiera. Estás dando el primer paso. Yo me alegro mucho si al ver estos videos, tú te motivas a buscar a estos autores en la librería y comparar este tipo de libros. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, este video puede ser el primer paso para ti. Y luego vas a seguir estudiando y aprendiendo. Tu dinero, en vez de fumártelo, en vez de gastártelo en fiesta, gástalo en tu educación financiera. Aprende. Tal vez ahora no tengas los millones para invertir, pero te aseguro que si tú inviertes hoy en tu educación financiera, va a llegar el momento en que tú, cuando tengas la plata en tu mano, vas a saber qué hacer con ella. Eso es muy importante. Hay gente que le llega la plata de una por un golpe de suerte, por una herencia, por un premio, y si no tiene educación financiera, la despilfarra. Y no le dura nada y termina más endeudado de lo que partió. Así que, por favor, mi mejor consejo, estudia e inverte en tu educación. Mira, otra cosa importante y otra diferencia de pensamiento, que está ya en la novena y última diferencia entre los dos hombres, era que el padre pobre decía, yo trabajo para ganar dinero. Mientras, el padre rico decía, yo hago que el dinero trabaje para mí. ¿Cómo? Tú tal vez pensarás, ¿cómo el dinero va a trabajar para ti? Y sí. ¿Escuchaste el dicho, la plata atrae más plata? ¿La plata llama la plata o el rico atrae otros ricos? Sí, se trata de eso. ¿Cómo se puede ganar dinero? Con dinero, invirtiendo en activos. Un activo, yo te lo explico también en el video anterior de padre rico, introducción a padre rico y padre pobre, activos y pasivos. Un activo es algo que tú tienes que, tal vez, trabajar al comienzo para construir y adquirir ese activo. Pero una vez que tú lo tienes, lo dejas trabajando y se convierte en una máquina de dinero para ti. ¿Te das cuenta? Un activo, acuérdate, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Es dinero trabajando para ti, literalmente. Si tú te quieres hacer rico, lo primero que Robert Kiyosaki te recomienda es empezar a construir activos. Construye activos, construye activos. Tal vez si te queda más claro, te resumo algo que salió en el video, si te da la lata buscarlo. Ahí está mucho mejor explicado. Pero, por ejemplo, si tú te compras un auto pensando que es una inversión, la verdad es que no. Es un pasivo porque quita dinero de tu bolsillo. Tú tienes que pagar combustible, seguros, mantenciones. Cada vez que te roban algo, que te rompen un espejo, que te roban la radio, tú tienes que volver a gastar. Y eso quita dinero de tu bolsillo cada vez. Es un pasivo. Pero si tú ese mismo auto lo compras para rentarlo como un radiotaxi, que va a trabajar otro, a ti te va a producir dinero todos los meses. La benzina y la mantensión la va a pagar otro. Pero mientras tú seas el dueño de ese auto, que es un activo, te va a estar produciendo dinero todos los meses. Esa es una explicación sencilla de lo que es un activo y un pasivo. Mira, otra cosa también importante, que no recuerdo si te la mencioné al comienzo, Robert Kiyosaki nos dice algo muy cierto. Que tus pensamientos son muy importantes. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás pensando respecto al dinero? ¿Qué es lo que tú estás creyendo respecto al dinero? De las cosas que yo te dije, dentro de las diferencias del padre pobre y el padre rico, ¿te identificaste en algún momento? ¿Con cuál de los dos padres te identificaste? ¿Con el rico o con el pobre? Esas creencias pueden ser impulsadoras para ti o pueden ser limitantes. Yo te invito a que cada vez que hagas algo, te preguntes, ¿Esto es lo que haría el padre rico o es lo que haría el padre pobre? Piénsalo. Mira, Robert Kiyosaki en tus reflexiones también nos dice que, algo que tal vez tú ya hayas notado, que el pobre cada vez se empobrece más, el rico cada vez se enriquece más y la clase media cada vez sigue luchando más y más por sus deudas. Y está en la carrera de la rata. Eso te lo explico también en el video que se llama El cuadrante del fútbol dinero. Estamos atrapados, gastamos el dinero en deudas y terminamos trabajando para el banco. Y me estoy refiriendo a la clase media. Y Robert Kiyosaki, ¿cuál es la fórmula que te da para salir de la carrera de la rata? La primera es empezar a invertir en tu educación financiera. Es la única manera de que tú, invirtiendo en tu educación, cambies tus creencias sobre el dinero y cambies tus acciones. Y el primer paso es tomar conciencia. ¿Ok? Es lo más importante. Lo otro también, como resumen de este video, es que el padre pobre o la gente pobre o clase media le da demasiado valor a la educación académica. A la educación de la escuela, a la educación tradicional. Pero esa educación no te va a hacer rico. La educación financiera, sí. Así que invierte en ella, invierte en tu mente. Mira, quiero que reflexiones sobre este video. Quiero que reflexiones, que tú aprendas, que te autoexamines y espero que hayas aprendido algo. Te recuerdo nuevamente, si tú tienes un hijo pequeño, un hermano pequeño, sobrino, mándales este video, compártelos con ellos. ¿Ok? Mira, ¿te han gustado algo estos videos que he hecho para ti? ¿Te han servido? ¿Has tomado algo conciencia en algunos temas financieros que antes no te dabas cuenta? Espero que sí. Yo no sé cuántos años tengas tú. Puedes tener 20, 30, 40, 50. Pero todas estas cosas que te estoy diciendo, que no vienen de mí, son de Robert Kiyosaki, ¿te hubiera gustado saberlas cuando tenías 5 años? ¿10 años? Te aseguro que si a esa edad las hubiéramos sabido, nuestro presente financiero sería muy diferente. Mucho más positivo. Así que de verdad, si tienes un niño que conozcas, envíale este video. ¿Ok? Espero que te haya servido este video. Si te gustó, ponle me gusta. Suscríbete a mi canal si te interesa seguir aprendiendo sobre estos videos, sobre estos temas de inteligencia financiera junto a mí. ¿Ok? Y me puedes buscar también en Facebook. Felipe Estavarria, ahí web, me ubicas. Que estén muy bien y que yo te lo diga. Chao.